Desde horas de la mañana de este jueves, un grupo de encapuchados, supuestos estudiantes tomaron las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el fin de mostrar su rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de dicha casa de estudios. Los señalamientos por un supuesto fraude acompañaron las votaciones del sábado 14 de mayo en el Parque de la Industria, que terminaron dejando como ganador y nuevo rector al decano Mazariegos con 72 votos. Los encapuchados bloquearon las entradas a la USAC y colocaron barricadas para impedir el paso vehicular y peatonal en los ingresos por la avenida Petapa y el periférico. Y tras la toma del campus central por un grupo de estudiantes, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos solicitó ingresar a las instalaciones para realizar sus labores, pero manifestaron su rechazo al proceso de elección al rector en el que fue electo Walter Mazariegos, instando a que se convoque a nuevas elecciones. Entendemos que pues han tomado ahorita las instalaciones por el tema coyuntural que se vive de elecciones a rector. ¿Ustedes como parte del Sindicato de Trabajadores les afecta o ustedes se están apoyando? ¿Cómo ven esto? Fíjese que nosotros como trabajadores no votamos por ningún rector. Nosotros padecemos las decisiones de los electores. Afecta porque da inestabilidad al trabajador en alguna medida el hecho de que en la universidad no se estén dando las cosas como la comunidad universitada quisiera. Entonces tenemos trabajadores que son estudiantes, trabajadores que son profesionales y nosotros vivimos en la universidad buena parte de nuestra vida. Hasta el momento, los manifestantes mencionaron que el cierre del campus será de forma indefinida. Asimismo, se encuentran cerradas las instalaciones del Centro Universitario Metropolitano, ubicado en la zona 11 capitalina. Asimismo, se encuentran cerradas las instalaciones del Centro Universitario Metropolitano, ubicado